hoy vamos a hablar sobre instagram es que posiblemente casi 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 en 2017 instagram se va a verificar de la siguiente manera recuerde que le dije que no hay ningún formulario de verificación para verificar instagram no hay un formulario no existe es la red social más difícil del mundo para verificar pero si existen los rumores de que a los que tengan una página de facebook verificada como la que está viendo en pantalla como la de mh music y la tenga enlazada aquí por los por el settings y vaya aquí dice instagram ads y la tenga enlazada aquí con su cuenta de instagram de quien lanzaba instagram a su instagram aquí lo va a ser verificado automáticamente existen los rumores de eso recuerdo no es que estoy diciendo que eso es para la para los dios mío analfabetos que ven algunos analfabetos que ven vídeos que son tan tontos que le dan no me gusta y le dicen insultan a uno sin una serie nada a ellos personal no estoy diciendo que este vídeo sea para verificar instagram por favor solamente estoy dando una noticia unos rumores que hemos escuchado porque no sabemos todavía cómo verificar instagram todavía no se sabe son las empresas grandes que verifica como son y music y de ahí para allá entonces en realidad no tenemos muchos detalles sobre eso pasa que instagram una red social hiper mega cerrada y eso no me gusta eso me da el menos a eso que sean así las redes sociales que sean más más abiertas que sean como twitter algo así son abiertas tienen lanzar un formulario verificar facebook también tiene un formulario por últimamente facebook se están poniendo muy serlatanes no están respondiendo al formulario tu envía el formulario ese es el formulario oficial así es que se verifica en facebook como hice mi vídeo es así como me verificaron no es de ningún truco y ahora facebook no está respondiendo yo sé que parezca un loco con con esto con con los cascos como dicen los españoles hostia tío y con el gorro por lo que quería salir como medio loco hoy repito si usted tiene su página facebook verificada y le enlaza con su instagram entonces existen los rumores que ahora en el 2017 instagram estará verificando la cuenta de instagram que esté enlazada a una página de facebook verificada eso es todo lo que sabemos quiero invitarte a que me sigan en mi instagram michael hernández aquí sígueme porque te enteres de todo lo que lo que los vídeos que vienen en camino de las cosas que hago de cosas personales con mi familia todo lo que hago fotografía música todo eso y bueno este vídeo fue nada más para hablarles sobre ese pequeñito tema y para decirle una cosa más y es que tengo una sorpresa para cuando lleguemos a los 20 mil suscriptores el vídeo especial de los 20 mil suscriptores va a ser una chulería le animo a que lo vea ayúdenme a llegar a los 20 mil rápido para que para hacer ese vídeo que estoy desesperado por hacerlo tengo una hiper mega sorpresa para todos ustedes de parte de youtube cuando lleguemos a los 20 mil suscriptores así que comparte este vídeo comparte mi canal con tu gente para que se suscriban y sigamos para adelante estoy trabajando en un nuevo proyecto un nuevo tema con mi cuñado isidro se llama me lanzaré reggaetón chulísimo vengo diferente con reggaetón hace tiempo que no ha sido reggaetón hace mucho tiempo a ver cómo suena así que ya usted sabe con usted michael siga viendo más de mis vídeos que al final de este vídeo saldrán algunos en la descripción de este vídeo le dejaré mis redes sociales para que me siga y entre a mi canal para que disfrute de todo mi contenido nos vemos mañana con otro vídeo chao chao Estar en tu presencia no hay nada como tu presencia No quiero nada más que tu presencia